Empezamos nuestra ruta por uno de los países que ya hemos repetido, que ya hicimos. Y es que resulta que hace tres años ya vinimos. Pudimos visitar Ciudad de México, Taxco, Tepoztlán y las ruinas de Teotihuacán. Y fue impresionante, pero eso representa un 1% si llega del país. Así que dijimos, hay que hacerlo y bien. Somos Ramón y Raquel y esto es El Mundo es un Viaje. Y en este vídeo te vamos a explicar qué hacer en Campeche y alrededores. Recuerda que estamos haciendo un viaje por todo el mundo. Comenzamos por Guatemala, después Belice y ahora ya nos adentramos en México. Nos adentramos por Chetumal, por la frontera terrestre. Y pasamos un día en Chetumal, que hay que decir que no está nada mal. Rima un poquito. Tienen un paseo marítimo precioso. Alquilamos un coche y pusimos dirección a Ixpujil. Es un pueblo de paso para visitar las ruinas de Calakmul, que os recomendamos al 100%. Recuerda que puedes ir por tu cuenta y una vez allí, contratar el guía. Eso será mucho más económico que hacer un tour. Pero si no tienes coche, también te dejamos aquí la opción de hacer un tour. Recuerda que puedes utilizar nuestros enlaces de afiliación y así también nos ayudas un poquito. Comenzamos ya nuestra visita por Calakmul. Recorrerás Calakmul en unas 3-4 horas, dependiendo de lo que tardes en subir escalones. Y es que podrás subir el templo 1, el templo 2. Lo que tenemos es una visión 360, aunque un poco limitada por estos árboles. En cambio, en la 1 lo tienes entero. Y el templo 7, que son los más importantes. Estamos ahora mismo en la estructura 7 y desde aquí podemos ver la 1 y la 2. La 2 es la más grande, sin lugar a dudas. No veas la de escalones que hemos subido hoy. Tenemos los gemelos ya así. Pero también otros templos más pequeños que hay por allí. Recomendamos mucho ver la Plaza del Jaguar. Y es que aquello es precioso. Visitar también la Gran Acrópolis, donde está el juego de pelota. Pero sobre todo, lo importante. Otra cosa a tener en cuenta. Y esto es una pequeña trampa que hacen por allí. Hay gente que está trabajando, empieza a hablar contigo y luego empiezan a seguirte. No es peligroso. Venga Raquel, que te pille Margarito. Venga va. No hay ningún motivo para tener miedo. Lo único que quieren es guiarte y luego pedirte una mordidita. Una propinilla. Tú mismo le puedes decir, oye no, que yo ya sé guiarme. Y ya está. El precio de la entrada a Calak Mall son 542 pesos dos personas. Alrededor de unos 15 euros por persona. Eso sí, ahí también está incluido la carretera que tienes que atravesar para poder ir en coche. Imagino que con los tours ya queda todo incluido. Eso, míralo bien. La suerte nos sonríe y acabamos de ver una serpiente que podría ser coral o falsa coral. No me acuerdo ahora mismo del orden de los colores. Pero mucho cuidado porque si es venenosa te puede fastidiar las vacaciones. Antes de irnos de Ispujil vamos a recomendarte un par de restaurantes bien buenos. Como por ejemplo el sazón veracruzano. Donde probamos la cazuelita de papa, la carne rachera, tacos y fajitas. Y enchiladas con huevos, pollo y salsa verde. Riquísimo. Muy bueno. Eso sí, esto es un restaurante y el precio es un poco más alto. También tienes una opción mucho más barata. Ma'alop ki'if. El nombre debe estar en maya. Supongo que no lo he pronunciado del todo bien, pero se escribe de esta manera. Allí se puede comer mucho más barato y recomendamos mucho el molcajete. Eso era una delicia. Solo quiero visitar México otra vez para repetir el molcajete. Y allá donde vaya, que lo vea en el menú, me como uno. No sabéis lo bien que se come aquí. Impresionante. Y lo que sobra va luego. Qué bueno por favor. De lo mejor que he probado yo en mi vida en México. Y con uno ya comimos los dos. Porque otra cosa no, pero aquí en México los platos te los llenan y mucho. Ahora vamos a explicar qué puedes hacer en Campeche y alrededores. Y de comida rica. Uy, qué bien se come por favor. Y ahora sí, ya ponemos rumbo a Campeche. Una ciudad con mucha historia. Una ciudad por donde han pasado los piratas. Tremendamente bonita. A Campeche le dedicamos tres noches. Y nos hubiéramos quedado más porque esa ciudad nos encantó. Incluso a vivir. A mí me ha enamorado Campeche. Es más, truquito. Si vas a visitar Campeche, octubre es buena época. Porque están de fiestas. Tienen un montón de actividades gratuitas que puedes ir a ver durante tu estancia allí. ¿Qué recomendamos ver en la misma ciudad? Sobre todo te recomendamos que camines. Que camines y mucho. Que recorras todas las calles. Todas estas calles no tienen nombre. Tienen un número. Y recomendamos mucho la calle 59. Es donde están todos los restaurantes. Es, digamos, la zona más turística. Pero esta calle une la puerta de la tierra y la puerta del mar. Y es que estas son las puertas de la gran muralla que rodea el centro histórico de Campeche. Y te preguntarás, ¿por qué está rodeada por una muralla? Porque resulta que ahí atacó un piratilla, Lorencillo. La lió mucho y dijeron, aquí hay que construir una buena muralla defensiva. Y es espectacular cómo le gusta vender esa imagen de los piratas. De sus murallas. De las diferentes fortalezas y bastiones que tienen por todo el pueblo. Por eso recomendamos que lo recorras todo. De hecho, subir a casi todas las fortalezas es gratuito. No tendrás que pagar entrada. A excepción de unas cuantas. Nosotros subimos al bastión de San Carlos. A la fortaleza de la Soledad. Que sí que es de pago. Porque dentro tiene un museo. Con una máscara que se encontró en las ruinas de Calakmul. Muy bonita, por cierto. Y muy recomendable visitarlo. Una máscara de jade verde. Que tú te puedes quedar fijamente, hipnóticamente, mirando a los ojos. Y sabes que ahí hay muchos secretos. Es impresionante. También fuimos a visitar la fortaleza de San José el Alto. Que está más apartada. Entonces tendrás que ir o bien en Uber o taxi. O en transporte público, como hicimos nosotros. Recomendamos mucho también hacerlo en transporte público. Son solo 8 pesos. Y el trayecto es de 20 minutos. Si queréis ir a la fortificación de San José el Alto. Tomad como referencia la tienda aquella de allá. Tres hermanos. Los autobuses que salen de allí van en aquella dirección. Pero si lo que queréis ver es la fortificación de San Miguel. Son esos autobuses los que van hacia Lerma. Y decirle al conductor que os avise. Si no se lo pasará de largo. La fortaleza de San José el Alto es súper bonita. Es amarilla. Tiene una entrada sinuosa para evitar los cañonazos de los piratas. Tiene también una fosa llena de iguanas. Muy chulas. Y una puerta de estas que se abrían así dejando caer como un puente elevadizo. Es muy bonito y es como un viaje al pasado. Es impresionante. Eso sí, esta tiene un precio de entrada. Dentro incluye unas buenas vistas. Seguramente esta parte de aquí sean las vistas más bonitas que vais a poder tener. Y una visita al museo. También subimos a la Puerta de la Tierra. Que eso fue totalmente gratuito. Y de hecho cada noche hacen una representación explicando un poco cómo fue la historia de Campeche. Muy muy recomendable. Todos los horarios, precios. Os podéis informar también en la oficina de turismo que hay justo al lado de la Puerta del Mar. Que está, por cierto, en plena calle 8. Muy recomendable porque esta es la que te cruza hasta la plaza principal. Donde podrás ver el kiosco antiguo, ese kiosco histórico. Y también podrás ver la catedral de la purísima Concepción. Reinando por encima de todo el pueblo. Unas torres preciosas, muy bonitas. Y también recomendamos que la veas por dentro, que es gratis. Otra iglesia más pequeñita pero también súper bonita. Es la del ex convento de Jesús. Se ve así como más viejuna, pero oye, está preciosa. En la fachada tiene el típico mosaico así azul, que nos recordó un montón a las iglesias de Portugal. Que si no has visto ninguna iglesia de Portugal, te dejamos aquí el vídeo de Oporto. Donde vas a poder ver todo lo que vimos y montarte un viaje también. Ya verás que mientras estés recorriendo aquello, muy cerquita de la calle 59. Hay otra capilla de color amarilla con un claustro interior precioso. También visítalo, piérdete por allí, come. Pero todo lo que viene siendo comida lo explicaremos más tarde. Eso sí, no te vayas sin dar un paseo por el malecón. Viene entrada la tarde para ver esos colores del cielo, del atardecer y ver también la estatua del ángel. A las 8 de la noche puedes disfrutar del espectáculo de luces y agua. Eso sí, infórmate bien de los días en la oficina de turismo porque no lo hacen cada día. Bueno, pues ya tienes visto lo que es Campeche. Qué ver, dónde ir y dónde disfrutarlo. Pero, ¿qué hay a las afueras? Ahora también te lo explicamos. Como hemos dicho anteriormente, puedes ir a las ruinas de Calakmul. Pero también hay otras ruinas muy famosas y estas son... Las de Ezna. El precio de Ezna es de 90 pesos por persona. Y allí podrás visitar el templo de 5 pisos, un templo con unos mascarones preciosos, el sistema hidráulico, la plaza principal, la gran acrópolis, el templo del norte y vas a ver muchas iguanas. No te lleves ninguna, ¿eh? Por cierto, hemos hablado de las ruinas, pero alrededor también puedes visitar dos poblaciones muy interesantes en tu camino hacia Mérida. Y es que suele ser el siguiente destino. Spoiler, próximo vídeo es de Mérida. Recomendamos mucho parar en Pomuch y ver su cementerio. No es un cementerio normal, sino que allí tienen a los muertos fuera de las tumbas, tienen sus calaveras expuestas para que todo el mundo las vea y para recordarlos de una manera diferente. Si estáis pasando por allí, cuando se acerca el Día de Muertos, puede ser realmente espectacular su forma de celebrarlo. El otro pueblo por el que recomendamos pasar de camino a Mérida es Becal, el sitio donde hacen los famosos sombreros hippie-japa. Que por cierto, tenemos una anécdota brutal con los hippie-japa que la explicamos en nuestro podcast. Escúchate nuestro podcast, donde estamos explicando todo, todo, todo lo que está ocurriendo en nuestro viaje por el mundo. Te esperamos ahí. Y ahora vamos a hablar del papeo, de la comida, de la buena gastronomía. En nuestro pequeño espacio Gastrolopithecus es donde hacemos muchos más vídeos. Aquí te incluimos un poquito de información de qué comer y dónde comer, allá donde vayas. Y casi tan recomendable como ver el gran templo es salir de Etna y comer en la tiendita de Alison. Pídete la trilogía de panuchos. Esos tres panuchos eran de cochinita pibil, de res y de relleno negro. Eso está delicioso. Y no solo eso, también el pan de maíz, hecho 100% de maíz. Los guaraches. Estaba todo delicioso. Los tamaletos de maíz. También. Si lo que quieres probar es algo típico de esta región, es su chocolate. Y eso es... En Chocolja. Donde hacen unos bizcochos, unos cafés, unos chocolates líquidos, sólidos. Yo creo que también hay hasta en estado gaseoso. Estaba todo muy bueno. Seguimos con lo dulce y nos vamos a la panadería Nueva España. Agarra una bandeja, unas pinzas y sírvete tú mismo porque allí te vas a poner goloso, goloso. Si lo que buscas es una comida más tradicional, unos taquitos, tenemos este restaurante. El Santo Taquito y otros milagritos. Donde tenían tacos fuera de lo común. Tacos de camarón al coco, de pulpo, del conocido relleno negro, que es algo muy típico de esta zona. Y no solo probamos tacos, también probamos el conocido pan de cazón, muy típico de esta zona de México. Y ahora si te quieres salir un poquito de lo que vienen siendo los tacos, pizzas. ¿Por qué no? Tenemos la Diábola, un lugar donde hacen pizza napolitana. Y luego tenemos el Patronis, un lugar de pizza de un estilo romano, donde las hacían deliciosas. Eso sí, valían una pasta, estaban caritas. Y yo creo que hasta aquí lo que viene siendo esta guía de Campeche. Una guía bien completa de dónde comer, de qué ver, qué ver alrededores. Hemos hecho la guía perfecta de Campeche. Y vendrán muchas más para que te hagas un viaje por México de lo más completito. Así que ya sabes, si no te quieres perder ninguno de los vídeos que vamos a ir subiendo, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Comparte este vídeo con todos aquellos con los que te gustaría ir a Campeche. Comenta qué te ha parecido el vídeo, déjate un buen like que eso también nos ayuda. Y también te puedes hacer miembro del canal para ayudarnos a seguir creando contenido. Porque no solo nos ayudas, sino que también tienes contenido extra y exclusivo. Un pase VIP a nuestro viaje por México. Solo quiero decir que nos vemos en un próximo vídeo en... No te podemos decir nada más porque sería... ¡Espoiler! ¡Adiós!